Una licenciatura en Español y Filología y un pregrado en primera infancia son las nuevas apuestas académicas de la Universidad del Valle para el 2019 como parte de su compromiso en forjar talento humano para el desarrollo académico y social del país. Por primera vez en varios años hemos aprobado en el Consejo Superior dos nuevos programas de pregrado, se van a ofrecer tanto en Cali como posteriormente en sedes regionales, van a impactar la capacidad de atención de los niños en la primera infancia y quiero subrayar que no es una licenciatura sino un programa hecho desde el Instituto de Psicología que pretende al contrario desescolarizar y darles otro tratamiento mucho más científico a los niños de 0 a 5 años. John Saul Gil, coordinador del proyecto de la licenciatura en Español, dijo que tras la aprobación en Consejo Superior restan los procesos con el Ministerio de Educación y ambos programas podrían empezar en enero del año próximo. Porque significa la posibilidad de formar maestros en un núcleo definitivo de la formación básica a nivel de todo el país que es el área del lenguaje. Eso y la dimensión cultural, no solamente la dimensión pedagógica sino la dimensión cultural y social que tiene la posibilidad de que los maestros entren a ser formados en la cultura, en la tradición, en la historia de la lengua es un elemento fundamental para la formación de sus estudiantes. Uno de los objetivos con ambos programas académicos es poderlos ofertar en las sedes regionales, pues la mandataria Ilen Francisca Toro ha sostenido que la universidad debe potenciar sus sedes y dinamizar la formación académica en las distintas regiones del Valle del Cauca donde tiene sedes.